Si viste uno de mis vídeos más vistos, que es el análisis del discurso de Milley en Davos, recordarás que allí dije, tal vez esto signifique el inicio de algo nuevo, de un nuevo polo mundial que se esté creando, un polo conservador, un polo liberal, llámalo como quieras, que vaya a convertirse en el contra Davos. Un polo del que Milley posiblemente vaya a ser uno de los exponentes más importantes y fíjate qué es lo que he descubierto, que este polo ya existía. Sí, el polo CEPAC, el foro CEPAC. Desde 1964, el foro CEPAC es el foro conservador de Estados Unidos donde se reúnen todos los grandes pensadores políticos de la corriente conservadora y, bueno, parece ser que este año van a invitar a Milley. Que esto se convierta en el contraforo de Puebla, ¿no? El contraforo de Sao Paulo. ¿Puede ser? ¿O el contraforo de Davos? Puede ser. Y en este vídeo lo que vamos a ver es, en directo, el discurso de Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que dice y si podemos parar en algunos momentos y hacer algún comentario, lo vamos a hacer. Venga, vamos con el vídeo. Gente, un grupo de gente con sentido común para salvar nuestro país y hacer que a Estados Unidos sea grande nuevamente. Eso debería decir. Tenemos un gran grupo de dignatarios, líderes mundiales, líderes locales, pero también tenemos gente de todas partes del mundo con nosotros en este momento, en esta sala. Voy a mencionar algunos. El presidente de Argentina que está recibiendo mucha publicidad es un caballero, es un gran caballero. Es Maga, él también. Maga, make Argentina great again. Él me dice, Maga, hacer Argentina que vuelva a ser grande. Me encantó. Es así, Javier Milley. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Es un gran honor tenerlo con nosotros. El senador J.D. Vence, que está haciendo una labor increíble. Gracias, J.D. J.D. Congresista Corey Mills. Muchas gracias. Alguien que en breve va a ser senador o senadora de Estados Unidos, Kerry Ley. Muy bien, Kerry. Un formato muy americano hasta el momento, ¿no? Dando la gracia, motivando en plan, juja, juja. Presidente del partido Vox de España, Santiago Alaskar. Muchas gracias. También es un placer conocerlo. Hizo mucho avance, ¿sí? En España. Creo que es el número dos y en breve va a ser el número uno, ¿sí? Eso es lo que escucho, por lo menos. Eduardo Bolsonaro. También está presente de Brasil, donde sea que esté. Diputado. Interesante. Nombra a Santiago Abascal. Yo he visto el discurso de Abascal. Haré un vídeo al respecto, en separado. Seguimos. Estamos esperando a Javier Milley. Y todos sabemos y queremos a un hombre muy valiente del gobierno. Persona muy valiente. Que pasó por todas. Y le ganó a todos. Rick René. Hillary Clinton en uno de nuestros debates. No sé si se acuerdan. Ella dijo, fíjense, escúchenlo. Él va a generar guerras. Vamos a estar en guerras constantemente. Y no, finalmente, yo frené las guerras. Traje a las tropas de nuevo a casa. ¿Sí? Salimos. Nos salimos de esta guerra ridícula, sin fin, donde gente moría de ambos lados. Se perdían miles de millones de dólares, billones. Una batalla hacia la servidumbre, hacia las ruinas, a un ritmo increíble. Joe, me parece a mí que no sabe lo que está ocurriendo. Es increíble. Está rodeado por gente fascista, muy mala. Con Trump volvemos a la libertad. Es el pasaporte fuera de la tiranía. Solamente van a poder escaparse de Joe Biden y su pandilla. Si no, vamos a terminar en el infierno. Ya estamos viviendo en el infierno. Porque el hecho es que Joe Biden es una amenaza a la democracia. Realmente es una amenaza a la democracia. Interesante porque el discurso de Trump se convierte en lo que podría estar diciendo a día de hoy Pedro Sánchez en España sobre la ultraderecha. Para Trump, la ultraderecha, los fascistas, mejor dicho, son los demócratas. Son los ceguaces de Joe Biden. Y es interesante cómo Trump utiliza esta dialéctica. Algo que, por ejemplo, no hemos visto en la derecha española. Tratar de devolver ese enfoque de fascismo hacia la izquierda. Que muchas veces actúa. Actúa mermando las libertades casi como si fuera un gobierno fascista. Se podría hacer cuando, sin embargo, en España parece que la derecha se ha apropiado, incluso de ese San Benito. Lo asume la propia derecha el hecho de que los fascistas tienen que ser ellos. Y es algo que yo creo que debe de cambiar en la mentalidad de la derecha española. Porque no es una cuestión de términos, es una cuestión de acciones. Y lo que podemos estar viendo más bien es que las políticas de izquierda son mucho más liberticidas que los programas de gobierno de la derecha en España. Y esto sí que Biden lo hace en Estados Unidos. Se permite esta posibilidad. Estoy aquí frente a ustedes. No solo como el ex y con suerte futuro, presidente, sino como un disidente político. Orgulloso de serlo. Soy un disidente. Recuerden esto. Me enjuiciaron más que Al Capone. ¿Sí? Más cargo que Al Capone. Sí, soy como Scarface, cara cortada, como Al Capone. ¿Sí? No les gustara la sonrisa de ustedes. Estarían muertos antes de llegar a su casa, ¿sí? Con un tipo así. Con Al Capone. ¿Sí? Y yo recibí más acusaciones que él. Por nada. ¿Sí? Como dije respetuosamente a la gente de otros países. Por realmente... Ese tipo de ironía en España no se entiende, por ejemplo, ¿no? Es un término cultural diferente. Trump se permite ironizar sobre sí mismo, ¿no? Sobre el hecho de que, bueno, para... Según los demócratas, ¿no? Los demócratas le tratan como si fuera Al Capone. Has tenido tanto juicio, más juicios que Al Capone. Pero todavía sigue ahí, ¿no? Este tipo de ironía en España no la entendemos. Los políticos tienen miedo de asociar términos y personajes negativos a su figura porque temen una posible fusión conceptual, ¿no? Yo no veo a... No me imaginaría a Feijóo o a Abascal diciendo de sí mismo que son peores que Franco, aunque sea de manera irónica, ¿no? Porque temen esto. Hay como un miedo, ¿no? A jugar de esa manera, ¿no? Y al final los discursos se convierten en mucho más impostados. Esto es lo que le permite a Trump, ¿no? Jugar y reírse y generar un discurso quizás a veces mucho más amenos, aunque un poquito más ácido, eso sí. Sí, es una gran amenaza a la democracia. Estoy aquí para liberar a esta nación capturada de Joe Biden y su pandilla, de gente muy mala, gente muy enferma, muy inteligente, ¿sí? Muy inteligente, pero que están enfocados en la destrucción de América. Esto está pasando en nuestro país, es algo tan obvio. Hay gente de otros lugares, sobre todo en América del Sur, Latinoamérica. Y me dicen, bueno, lo mismo pasó en mi país, pero hace muchos años. La misma situación. Y está pasando acá. Si no lo frenamos, ya sabemos. Muy parecido en esta parte el discurso de Trump con el discurso en contra de la izquierda de Pedro Sánchez, ¿no? Una izquierda que, según lo que dicen desde la derecha, ¿no? Está canibalizando las instituciones, ¿no? Está metiendo personas, tratando de politizar todas las distintas instituciones y generando destrucción. Y también ese paralelismo, ¿no? Hay gente que vino a España huyendo de Venezuela y se está dando cuenta de que se está venezolando España, se está argentinizando España, ¿no? Y Trump está utilizando este mismo discurso referido a lo que hace la administración de Biden en Estados Unidos y los comentarios de los inmigrantes en Estados Unidos sobre cómo se está pervirtiendo, por así decirlo, Estados Unidos desde más o menos que está Biden, según lo que dice Trump, obviamente. No son, en ningún momento son opiniones mías. 20-24, si no le ponemos fin, es el último tren. Vamos a tener, ni siquiera va a ser un país, ¿sí? Ni siquiera lo vamos a poder llamar un país. Pero podemos liberarnos de la pesadilla de Biden. Es una pesadilla. Es la persona más incompetente. Imagínense este hombre que no puede ni siquiera bajarse del escenario, no sabe dónde está el escenario, dónde están las escaleras. Y hace un discurso de dos minutos porque no le da más el combustible que para eso. ¿Qué pasó con la cocaína que encontraron en la Casa Blanca? ¿Dónde está? Bueno, dicho sea de paso, tengo tanto respeto por esta audiencia y por CEPAC. Nunca hubiera hablado de él por su respeto a la investidura del presidente. Sí, realmente respeto la investidura. Pero cuando me acusaron por primera vez, sí, tuve el primer juicio, dos veces pudimos ganar esos juicios. Pero una vez que me enjuiciaron, bueno, ahí ya hicieron algo. Yo dije, esto tiene que frenar. Con las fake news, las noticias falsas, antes de estas acusaciones. Y decían, no, no se hace esto, es muy popular, nunca van a presentar cargos. Bueno, 75 millones de votos. La gente crea que no. Bueno, dirían, nunca lo van a acusar, nunca le van a presentar cargos. Si algunos, me parece que tenían un síndrome Trump, decían nunca. Y lo hicieron, lo hicieron. Para perseguir a los oponentes políticos, dañarlos y quizás ganar, pero tuvo el efecto a la inversa. Sí, porque la tasa de aprobación se fue por el techo. Por los aires vuela nuestra tasa de aprobación. Y esto no creían que iba a suceder. Probablemente antes nunca pasó algo así. Estuve mirando la política cuando acusaban a políticos. Veía qué pasaba después de dos meses de los cargos. Y la gente decía, bueno, voy a renunciar. Voy a volver a mi casa con mi familia, con mis amigos. Y voy a luchar por el honor de mi nombre. Y después nunca más se escuchaba de esa persona. No sabíamos más nada. Conmigo no, yo hablo en voz alta. Sí, fíjense. Fíjense la gente parada. En toda esta sala, la cantidad de gente. Tengo una voz. Yo puedo explicar, ¿sí? Cuando me presentaron acusaciones. Y al final tenía razón. Y ahora dicen, bueno, no sé. Mostraron, mostraron que realmente estaba en lo cierto a través de una laptop. Estamos en un camino muy difícil como país. El otro lado, que para mí es un grupo, por momentos medio tonto. Hay dos mitades, ¿sí? Algunos son agradables y otros no. Tenemos que, no podemos dejar que esto ocurra contra el Partido Republicano, contra los conservadores. No podemos permitir que esto ocurra. Nos podemos liberar de la pesadilla de Biden. Si es una pesadilla, ya nadie respeta a nuestro país en todo el mundo. Tenemos que liberarnos de esta pesadilla en la que estamos. Y está en nuestro poder. Hacer que América sea más rica, más segura, más orgullosa, más hermosa que nunca antes. Pero si no, nos va bien en estas próximas elecciones. O si cometen fraude lo suficiente como para robarse las elecciones. Que para mí es la única manera en que podrían ganar, ¿sí? ¿Quién puede ganar? Cuando hay 16 millones de personas que llegaron a nuestro país de lugares desconocidos. Países de los que uno nunca escuchó nombrar. A ver, había gente, ayer hablaban de personas de, ¿de dónde eran? Cárceles de Uganda, del Congo. Lo bueno es que hacen que nuestros prisioneros, nuestros pandilleros, que se vean bien en comparación. Es lo único que, bueno, si de repente empezamos a querer a nuestros presos. Esto aquí en España sería imposible, no lo diría nadie, ni siquiera de derecha, ¿no? Que un inmigrante haría bueno a un criminal. Dando por eso que el inmigrante, por ser inmigrante, criminal, ¿no? Dios, la verdad. A mí Trump me gusta por el carácter que tiene, por la personalidad. Pero que tiene unos discursos tan sumamente simples, básicos, primitivos a veces, que lo convierten en infumable, ¿no? Nuestros delincuentes, porque son más agradables que esta gente que fluye de Asia, que viene a montones del Medio Oriente, de todas partes del mundo. De África. Y no lo vamos a tolerar más, como país. Están destruyendo nuestro país. Wow, tremendo, ¿eh? Tremendo. Wow. Si lo piensan. Teníamos la frontera más fuerte de Estados Unidos hace tres años, hoy es la peor. Ni los países del tercer mundo tienen frontera como la nuestra. Sí, hay que luchar con palos y piedras. No necesitan rifles. Nosotros tenemos los mejores del mundo, pero somos tontos. No sé si quieren destruir nuestro país o son estúpidos. Y no creo que sean estúpidos. Los que ganan elecciones, como hicieron ellos, no son estúpidos. Con lo cual, lo que significa es que quieren destruir nuestro país. Pero ¿quién puede ganar elecciones con altas tasas de interés? Nadie puede comprar hogares. El nivel educativo es malo. Hicimos cosas que nadie puede ni imaginar. Tantas cosas. Mil elementos, mil logros. Hicimos cosas que nadie se imaginaba. Y de repente pasó algo muy, muy malo. Israel, bueno, el ataque a Israel nunca hubiera sucedido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Irán estaba en quiebra? Estaban en quiebra. Ucrania no hubiera sucedido. Yo hubiera hablado con Putin. Me llevaba bien con Putin. Aunque anunció el otro día que él preferiría que Biden sea presidente. Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo le puse fin a Notching, que fue la mayor tubería del mundo que iba a Alemania. Nosotros defendemos a Alemania. Y después le pagan millones de dólares a las personas contra las que los defendíamos. ¿Sí? Yo le había puesto fin a eso. Y llega Biden y en tres días aprueba esas cañerías y desaprueba las tuberías de Kisla. La mayor del mundo, miles de millones de dólares por mes que fluían. Y él le pone fin a las tuberías Kisla. Y después dicen, bueno, Trump es demasiado bueno con Rusia. Bueno, yo les, los que posibilité, les di las jabalinas que posibilitaron derrocar tanques. ¿Sí? Y ahora dicen que Trump era bueno con los rusos. Imagínense qué sería si no fuera bueno. Pero fuimos duros, inteligentes. Y estábamos en lo cierto. Respecto de todo. Muy interesantísima esta parte sobre lo del Nord Stream, ¿no? Para Trump el Nord Stream, que hacía que el gas fluyera de Rusia a Alemania, no se hubiera puesto en marcha. No se hubiera puesto en marcha directamente. Porque Trump dice, ¿cómo puede ser que nosotros defendemos a Alemania y Alemania luego hace negocios con Rusia, ¿no? Y el hecho de que luego admita que Putin dijo, es verdad, que lo dijo, que preferiría que Biden fuera presidente, ¿no? Porque saben que, bueno, en el fondo, contra Trump es más complicada una guerra y que posiblemente debería llegar a un acuerdo que ya no va a ser un acuerdo de máximos, de poder hacerse nuevamente con toda Ucrania, sino posiblemente un acuerdo de mínimos, ¿no? De, bueno, cortar por lo sano y que, bueno, Rusia tenga una parte de Ucrania y se llegue, pues, a que Ucrania por el otro lado se convierta, bueno, en un país más pequeño, ¿no? Posiblemente. Respecto de todo. Lo que hicieron es impensable, lo que hicieron en la frontera, permitir que siga entrando gente, es increíble realmente. Pero para lograr un futuro increíble, primero, tenemos que romper las cadenas de esta clase política fuera de control. Y eso empieza diciéndole al corrupto Joe Biden, ¡Estás despedido! ¡Estás despedido! ¿Se acuerdan de mi programa? ¡Estás destruyendo nuestro país! ¡Estás despedido! ¡Fuera de aquí, Biden! ¿Sí? ¿No es así? Claro que sí, claro que sí. Ahora, el estilo americano, ¿no? Donald Trump quiere deshacerse de Joe Biden, ¿no? Despedido a la puta calle, como diría, como se diría aquí. Pero ese es el enfoque, ¿no? Antes de finalizar este vídeo, porque no da mucho más de sí, son muchos chascarrillos, vamos a ver esta parte porque me interesa que tal vez te va a divertir. Cuando imito a Biden, que nunca encuentran las escaleras, hay escaleras a un lado, rampa del otro, hay dos lados, ¿sí? A veces hay seis, siete escaleras. Y dices, ¿qué pasa? Hace falta una sola escalera, pienso, ¿no? Pero para Biden sí hacen falta el siete. Yo lo imito, nunca encuentro el camino, servicios secretos, la gente lo ayuda a bajar del escenario. Y él es el que está negociando las armas nucleares. ¿Sí? ¿Notaron? Los discursos, en promedio, son de dos, tres minutos, rapidito, y no son buenos. Y después la prensa lo califica bien. Bueno, la verdad que no habla claro. Dije, bueno, voy a ver CNN. Y me decían, sí, a ver qué dicen de ese discurso que era malísimo. Y dicen, desde Franklin Delano Roosevelt, nadie dio un discurso tan magnífico. Yo, desde Roosevelt, no lo podía creer, lo que estaba escuchando. Y siempre apunta. Gracias. ¿Dónde estoy? Y apunta. Y apunta. Señala, ¿nunca lo notaron? Siempre termina yendo en sentido contrario, pero apunta por un lado. Y después... Y a veces encima se tropieza. Y después no lo tenemos más acá. Hay una pared, a veces se choca contra la pared, intentando salir. Y estas personas increíbles de servicio secreto, se acercan al escenario, suben al escenario, lo agarran. No es su función, sí. Son gente dura. Siempre cuento anécdotas. Es gente que nunca sonríe. Buenos días. Buenos días, señor. Y es bueno. Sí, no hay que estar diciendo buenos días todo el tiempo. Está bueno que estén entrenados así. Y siempre termina uno agarrándolo del escenario y lo baja. Cuando voy a dar discursos en la campaña. Siempre dicen que la aman. Yo la llamaba la gran primera dama. Yo le decía, bebé, ¿cómo estuvo eso? Y me dice, estuviste bien. Es bastante dura como crítica. Si yo estoy hablando entre 50.000 personas, voy a hablar, doy un discurso. Y le digo después, ¿cómo me fue hoy? ¿No fue increíble? Bueno, sí, no se veía del todo bien. Es muy difícil. Es muy difícil lograr qué bien que estuviste esta noche. Sería impresionante. En este caso le dije, ¿qué tal estuvo eso? ¿No estuvo bueno? Sí, estuvo muy bien. ¿Pero qué pasó? ¿No podías bajar del escenario? Porque las fake news decían, Donald Trump no encontraba la salida al escenario. Yo, nuestro presidente, Barack Hussein Obama. ¿Se acuerdan cuando dije eso? Barack Hussein. No se escuchaba Barack Obama, se escuchaba Hussein a los gritos estaba. No sé qué quiso decir con eso. Bueno, ¿qué dije yo? Barack Hussein Obama, nuestro presidente, hizo esto, esto, esto. Y lo dije porque dije, bueno, hay gente que dice, está gobernando nuestro país, Obama, porque Biden no tiene la fuerza para hacerlo. Y empezaron a decir, titular, Donald Trump no sabe quién es el presidente de nuestro país. Se cree que Obama es el presidente de nuestro país. Cree que Obama es el presidente. No, a ver, cuando soy sarcástico, soy sarcástico. Para mí es gracioso ser sarcástico, pero a veces es peligroso porque se toman en serio palabra por palabra. Yo sé que es un tema serio. Bueno, termino mi primera historia. Bueno, perdón, dicho sea de a paso. Y aquí es donde yo quería llegar. Fíjate cómo el mismo Donald Trump, eso no lo sabía porque acaba prácticamente, está siendo en directo el discurso, ¿no? Pero fíjate cómo Donald Trump, digamos, confirma lo que te estaba diciendo yo al principio del vídeo, ¿no? En el sentido de que la ironía, el sarcasmo en la política, en los discursos políticos son muy peligrosos. Porque, sobre todo, en España no se utilizan porque los políticos españoles no quieren, utilizando el sarcasmo, ser asociados con el elemento de sarcasmo, que normalmente es algo negativo, ¿no? Entonces evitan esto, ¿no? Pero Trump se lo permite. Y Trump también aquí está diciendo por qué sus discursos son tan infumables a veces, ¿no? Porque él lo dice. Porque no lee el teleprompter. No está leyendo una pantalla que le está diciendo lo que tiene que decirse de un discurso premeditado, ¿no? Está hablando sobre la marcha conforme le surgen las ideas. O sea, eso le hace ganar mucho más naturalidad, le hace ser más directo. Por lo tanto, la gente lo ve, lo vive como una persona cercana porque ve que alguien que se está comunicando con ellos, como yo me estoy comunicando contigo, como nosotros podemos comunicarnos con un familiar nuestro. Pero, a la vez, esto tiene como efecto negativo el hecho de que, bueno, tiene unos discursos que, bueno, son infinitos y, la verdad, que, bueno, demasiado pesados. Razón por la cual voy a terminar aquí este vídeo. No voy a seguir con el discurso de Trump. Has visto un poquito unas cuantas cosas. Has visto también un poquito el enfoque. Y no hay mucho más. No hay mucho más que decir porque es un repetir una y otra vez. Y es un autobombo de discursos que podrían ser mucho más acotados. Nadie, yo creo que, bueno, a lo mejor se lo intentaría aquí en España, Pedro Sánchez, darse un homenaje tan grande con un discurso tan largo de decir una y otra vez las cosas de una manera casi no estructurada, ¿no? Porque no está estructurado. Está hablando conforme le surgen en mente las cosas. Él es así. Él se lo quiere permitir así. No está siguiendo un discurso con una línea muy concreta. Pero, claro, esto convierte el discurso en una hora de charla, que es un tostón. Y que, bueno, no aporta mucho más de lo que realmente ha visto. Voy a editar este vídeo y me voy a poner a ver el... Voy a ver si puede ser en directo el de Milley y vamos a comentar el discurso de Milley, que desde luego debe de ser mucho más interesante que el de Trump. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Y también suscríbete al canal de Fran Fijap. Fran Fijap, que es el canal desde el que yo he captado el directo, la línea del directo y la traducción. Gran trabajo, Fran. Bueno, si me permitirás utilizar este vídeo sin que se convierta en un strike, te estaré agradecido. Con esto es todo. Nosotros nos vamos a seguir viendo en el vídeo donde vamos a analizar el discurso de Milley. Seguramente mucho más interesante que este. Un beso.